Por sus aportes a la música y cocina tradicional respectivamente, Timotea Rangel Galván y Eloy Valencia Alfaro recibieron el reconocimiento Tesoros Humanos Vivos, otorgado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes Conaculta en la Plaza Morelos de Uruapan. Bonito, bonito, me dio alegría, pues, pero pues, pues sí, ahora que ya, ya, yo creo que ya van a ser las últimas, ya tengo yo mis años y ya no. Pues yo pienso que nunca, nunca, nunca sabe uno, pues, porque pues yo les agradezco que Culturas Populares llegó aquí. Con muestras dancísticas, musicales, gastronómicas y artesanales se llevó a cabo la cuarta jornada del programa Galas Identitarias Fiesta de las Culturas Vivas, que tiene como objetivo fortalecer la dignidad de las comunidades a través del reconocimiento de la riqueza cultural de sus tradiciones. Las sesiones organizadas en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre y dentro del programa México Cultura para la Armonía, también buscan impulsar la creación artística local y a los tesoros vivos como Timotea y Eloy. Pues será, pues, que les gustó la comida tradicional, yo digo, pues, que por eso, este, que como siempre, pues, participo cuando estoy buena. Yo estaba trabajando, estaba trabajando yo en Erongarícuaro con una misión, no me acuerdo qué número era, la 16, número 16, y de ahí me comisionaron porque Culturas Populares pidió a la secretaría que se facilitaban una persona para que se agregara a su grupo aquí. Duraron más de ocho años, yo duré ocho años con ellos y aquí me tocó la jubilación. La comida típica más reconocida de Doña Timotea es la atapacua de nopal y chilacayote, pues eso es lo que le pide más la gente. Pues yo creo que toda acera porque cuando hago atapacua de nopales con torresnos de arroz y hago atapacua de chilacayote, llevo muchas atapacuaceras, por eso no sé ni cuál tanto les gustó porque sí se vende de todo. México, Cultura para la Armonía, cuyo objetivo es posicionar al arte y a la cultura como herramientas de transformación social, tiene entre sus ejes el de Culturas Vivas, que trabaja por el reconocimiento de la riqueza cultural de las tradiciones locales en comunidades que atienden la Cruzada Nacional contra el Hambre. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV.